y tal como siempre sean bienvenidos nuevamente a un vídeo en el cual seguimos abordando los temas en referencia para los dispositivos con ios así es que vamos a dirigirnos ahora con un dispositivo un ipad con poder remover el código de acceso es decir esta clase de entrecomillado desbloquearlo sin la pc y bueno hay que destacar que todo esto a utilizarlo únicamente con tus propios dispositivos no para dispositivos de terceros no para dispositivos de amigos no para dispositivos que te encuentras en la calle que sean de segunda mano de un empeño únicamente con tus propios dispositivos el cual has olvidado por completo cuál es el código de acceso es decir llevar a cabo el desbloqueo de tu propia ipad así es que si tienes este problema donde no puedes acceder al sistema como puedes removerlo por completo te traigo la mejor alternativa la mejor función con este sin duda este magnífico software que es pasfa iphone un lot compatible con ios 16 ya destacó de una vez porque hay personas que siempre ahí comentan algo negativo en cuanto a lo que se programa el programa se encuentra en una versión free que te ayuda a tener acceso al dispositivo aunque tiene limitantes pero si tú puedes adquirirlo obviamente que cuenta con todas las funciones ya directas para poder acceder a lo que es el dispositivo en cualquier escenario así es que te destacó ello vamos a observar ahí los diferentes por las diferentes situaciones a las cuales nos podemos encontrar y vamos a estar descargando lo así es que vamos allá vamos allá porque ya tengo el programa completamente descargado voy a instalarlo y bueno proceso que puede ser un poco tardado bueno tan tardado prácticamente en cuestión de segundos se instala así es que podemos darle en iniciar comienza a cargar la interfaz de paz para iphone un locker ya destacó que multiplataforma multi idiomas perdón y eliminar el de apple omitir restricción y bueno lo que nos vamos a enfocar es acerca del desbloquear el código de seguridad de admisión de contraseña de la pantalla va a borrar todos los datos del dispositivo así es que esto va a ser a un modo de restauración y finalmente lo que nos atañe es que hay que conectar lo que es el ipad para que no nos esté reconociendo nos destaca que iphone 8 y posteriores iphone 7 y plus y otros dispositivos el método para ponerlo en el modo de f de momento no lo reconoce y me destaca que puedo cambiarle de iphone o ipad y en ipad bueno ahí me destaca un ipad con face id modelos de ipad con botón de inicio también pueden ser recurrentes así es que es lo que nos está destacando y en el caso de que tengas un ipad dicho eso bueno voy a estar realizando lo que me indica esa pequeña guía para tenerlo en el modo de f u tal cual puede ser tratarse de una que es de las más de las más antañas o una reciente y la misma guía funciona para que lo pongamos en el modo de f u y a partir de ello en el modo de f u modo de restauración el dispositivo no nos está reconociendo y cuando ya no nos reconozca nos destaca que hay que descargar el último finger correspondiente para lo que es esta ipad que en la versión ahí me la destaca la carpeta para descargar lo que es el finger correspondiente puedo darle inclusive en añadirle en otra carpeta si no la quiero y le puedo dar en descargar cuando realicemos el proceso de manera agilizada se ha descargado el software el finger perdón de manera exitosa y le puedo dar ahí en iniciar para que comience el proceso de quitar el código de seguridad pero antes realiza la verificación del finger hay que esperar un poco cuando realices todo ese proceso que va a demorar alrededor de 5 a los 10 minutos bueno prácticamente ya es cuestión simple sencillo de tener un poco de paciencia y tendremos ya todo esto a partir de verlo cómo va en la propia ipad recuerda que ojo te destaco que si bien es cierto va a estar terminando el proceso en el programa después nos vamos a ir directo a lo que es el ipad para rematar prácticamente con todo ello que sería ahí de sacar lo que es el idioma la selección en cuanto a lo que es la región y después ya obviamente es importante como lo des a cabo con tus propios dispositivos deberás tener ahí en cuenta lo que es tu wifi tu apple id lo que es ahí la vinculación con night cloud y le das ahí en empezar para tener ya acceso a lo que es tu dispositivo ipad así es que nada hasta aquí te voy a estar dejando este magnífico programa como he dicho password iphone un locker indispensable para poder remover el código de acceso si lo has olvidado lo has extraviado en no hay nada pero también en un iphone y también en un ipod así es que me despido hasta aquí recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutu fuera bye bye así es que hasta y rematamos este vídeo y ya tenemos acceso prioritario al dispositivo y y